PERDÓNAME, ES QUE LA EMOCÓN ME EMBARGA. DAME UN BESO. CUÉNTAME, ¿QUÉ BELLA ESTÁS? ¿DE QUIÉN ES TU VESTIDO? PUES MI VESTIDO ES DE JAY MENDEL COUTURE. Y COMO TÚ SIEMPRE DICES, QUE YO ME HE VISTO MUY RECATADA. PES, MIRA, TE TRAJE UN DERECHO. OH, POR FAVOR, SEÑOR CAMARÓGRAFO, MUESTRA ESA ESPALDA, ESE ESCOTE INCREÍBLE, CON EL BRILLO QUE HABÍAMOS HABLADO. DE VERDAD QUE TE VES ENCREÍBLE EN ESTA NOCHE. MUCHAS GRACIAS. Y ESTOY CONTENTO, PORQUE ADEMÁS, BUENO, YA SABEMOS TODOS QUE MUY PRONTO VAS RUMBO AL ALTAR. ASÍ ES. PUES, ESTOY MUY CONTENTA. YO CREO QUE AORITA VENIMOS UN POQUITO COMO A DIVERTIRNOS, A ENTREGAR PREMIOS, VOY A DAR EL PREMIO DE LA NOCHE, MEJOR VIDEO, QUE ES MUY COTIZADO. POR SUPUESTO. YO CREO QUE VA A ESTAR MUY PADRE, ESTOY MUY CONTENTA DE ESTAR AQUÍ, Y TIENES TODA LA